Sin hablar yo voy buscando un amor que en el silencio pueda mi callada vos oír Mi voz es como las flores que solo con sus colores pueden alegrar nuestro vivir Sin palabras yo quiero el calor de tus besos y ese amor tan sincero Que puedas darme el silencio Ah, 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 ah Sin oírlas me han hablado las estrellas de la noche y me han dicho que vendrás a mí Sin palabras yo quiero el calor de tus besos y ese amor tan sincero Que puedas darme el silencio Ah, 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 ah Ya te vas mi querer a tu casa deseas volver Al hablar de tu hogar tus ojos de atardecer Yo sabré esperar pues tu amor me olvidaré Por favor escríbeme y yo feliz me sentiré No pienses más No pienses más Te olvidaré No llores más Pues tu querer Aunque no estés Recordaré Te esperaré Te esperaré No pienses más No pienses más No pienses más Te esperaré Ahora solo No pienses más 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 Te esperaré